Música Vimos que hacía falta en Cádiz un colectivo feminista fuerte que tomara un poco pues como la rienda del feminismo porque había algunos grupos pero eran grupos de mujeres muy jovencitas de institutos y universidad o ya otros colectivos que se habían ido diluyendo entonces decidimos pues convocar una reunión nosotros le decimos asamblea aquí en Cádiz en el café Distopía la convocamos en febrero, el 2 de febrero que es el aniversario del cumpleaños del café y entonces decidimos en esa asamblea el orden del día fue presentarnos todas y después preparar lo que iba a ser el 8 de marzo ¿Cómo lo íbamos a organizar? Nunca en Cádiz había organizado un 8 de marzo como íbamos a hacer el del 2018 eso fue en febrero de 2018 y entonces queríamos, ya había empezado también aquí en España a organizarse un poco todo lo que era el 8M con toda la organización que se estaba haciendo ya desde Madrid y de otras ciudades, había muchísimas mujeres organizando todo fue convocar ya la siguiente, hacer la siguiente convocatoria que creo que fue a finales de, a mediados de febrero y ahí ya empezamos ya a trabajar como café feminista de Cádiz y empezamos a tener una responsabilidad bastante fuerte en lo que era el llevar para adelante el feminismo en Cádiz Capital Trabajamos alrededor de varios objetivos uno de nuestros objetivos principales es la acción realizamos o convocamos acciones en la calle manifestaciones, concentraciones en torno a casos de violencia de género que vayan surgiendo a lo largo del año ante sentencias como las de la manada que surgió hace poco también, bueno, hay como varias líneas por un lado nos reunimos una vez al mes que es para hacer las asambleas de organización pero también tenemos formaciones y estas formaciones son muy diferentes por un lado son formaciones en torno a teorías feministas a formarnos nosotras mismas, acerca de qué es el feminismo y cómo lo entendemos pero también hacia temas concretos como pueden ser la salud mental mujeres migrantes también sobre micromachismo y así como los temas que nos vayan interesando y que decidimos en asamblea nos organizamos a nivel local, provincial, andaluz y estatal a través de las diferentes coordinadoras de colectivos feministas que hay tanto en Cádiz Capital, en Cádiz Provincia, Andalucía y en España con ella, sobre todo con la coordinadora de colectivo feminista de la provincia realizamos marchas provinciales una vez al año y acciones en torno al 8M o al 25 de noviembre en el pasado 8 de marzo hicimos una semana entera de actividades basadas en Cineforum en recogida de plásticos de la caleta porque también tenemos una parte ligada al ecofeminismo también hicimos un taller de autoconocimiento de conocernos a nivel personal también hicimos una fiesta con las mujeres del carnaval porque justo coincidió en la semana del carnaval también realizamos acompañamientos a mujeres que han sufrido violencia de género que se acercan a nosotras y que a lo mejor quieren que las acompañemos al juicio a los trámites para que las orientemos y bueno, sepan qué paso dar y que no se sientan solas en ese proceso tan doloroso Tenemos diferentes comisiones desde organización que son las que preparan las asambleas los puntos del día que vamos a llevar la de comunicación que se encarga, bueno, pues todo el contacto con los medios con las redes sociales elaboramos artículos también para algunas revistas también tenemos la comisión de violencia porque son compañeras que están atentas a cuando surge algún tipo de violencia para preparar alguna acción para hacer alguna manifestación o concentración también tenemos la comisión de ecofeminismo que trabaja todo lo relacionado con el medioambiente y todo lo que nos atañe como mujeres en el cambio climático en las nuevas formas de entender la vida también tenemos la comisión de finanzas que bueno, nosotros somos un colectivo autogestionado que nos financiamos con aportaciones que hacemos mensualmente nosotras y bueno, pues son compañeras que gestionan ese dinero y que bueno, porque luego podemos elaborar camisetas o cuando alguna compañera necesita algún tipo de ayuda específica también se le ha ayudado o colaborar con otras asociaciones o entidades sociales para causas justas, pues también lo hacemos además de eso, hay muchas compañeras que están en diferentes colectivos espacios por un lado está la Marea Verde que es para, en defensa de la educación pública trabajamos coordinadamente con ella para cuando surge alguna manifestación, concentración apoyamos la Marea Blanca que es en defensa de la sanidad pública también la Marea de pensionistas con el tema de las pensiones de las personas mayores que han estado movilizándose estos últimos años pues también además tenemos en el café compañeras que están afectadas por este tema pues también vamos a apoyarlas estamos en contacto con el colectivo LGTBI en Cádiz para hacer acciones coordinadas eso hemos empezado hace recientemente poco y también cuando han surgido temas de racismo pues también hay compañeras que hay una comisión de antirracismo en la que preparamos acciones elaboramos pancartas para las manifestaciones o las concentraciones y también ahora, que ha sido últimamente pues con el problema de Cádiz de la vivienda, de la turistificación pues estamos con colectivos como Calle Viva que trabajamos de manera conjunta a través de un comité de huelga en el que preparamos acciones y elaboramos documentos para poder dar a conocer y manifestar este tipo de problemas en Cádiz que nos afecta también a las mujeres La época que yo represento o mi época el término feminista casi no existía era una cosa impensable empezamos en la mitad de los años 80 con la lucha por la igualdad se consiguió poco a poco con las cuotas de poder a nivel institucional como la cuota del 25% pero luego eso ha quedado muy corto y muy poco porque los derechos de la mujer no se habían conseguido ni estaba muy lejos de conseguirse poco a poco surgieron muchos colectivos y entonces nos fuimos reuniendo yo hice lo que pude desde el aula de la escuela pública en cuanto a estas desigualdades en el que los niños y las niñas tenían que tener la misma educación porque iban a ser mujeres del siglo XXI y entonces no se podían limitar su preparación y su educación eso creo yo que se han conseguido de hecho por estadística hay más títulos universitarios en mujeres que en hombres no sé si ya se igualará pero eso poco a poco se está consiguiendo o se ha conseguido lo único que las que me escuchan de mi edad o un poco más joven sobre todo de mi generación saben que el tema o la clave está en el hogar en la familia en luchar contra el patriarcado que eso es una es verdad que es una batalla que es muy difícil de conseguir es verdad que vemos ministras es valiosísima mujeres dirigiendo empresas pero desgraciadamente sigue habiendo muchas mujeres asesinadas por ejemplo que es un tema muy escabroso y yo creo que la clave está en el hogar en la familia las mujeres tienen que hablar en su casa decir que están orgullosas de ser mujer y que es un valor que tiene que empezar los hijos el compañero las hijas a reconocerlo cuando hablamos de la violencia de género casi siempre tenemos una imagen en la cabeza como una idea que nos viene automáticamente que es la idea de la mujer con el ojo morado creo que en cierto modo en los últimos años es verdad que hemos hecho una gran concienciación sobre este problema pero nos hemos centrado mucho en el tema de la violencia física que por supuesto es la que más nos llama la atención la que más nos hace llevarnos las manos a la cabeza sobre todo cuando vemos los casos de las mujeres que son asesinadas que ya sería como el máximo exponente de a dónde puede llegar una violencia dentro de una relación de pareja que llega incluso a que una mujer pueda ser asesinada por quien ha sido su compañero pero claro muchas veces no nos ponemos a cuestionarnos todo lo que hay y todo lo que ocurre y cuántas relaciones de pareja hay con violencia sin que exista jamás violencia física yo creo que ahí es donde ahora quizás el movimiento feminista está empezando a poner un poco el punto de mira por ejemplo hablamos de de las relaciones en las que hay situaciones de control en las que bueno pues no eres totalmente libre de hacer las cosas que tú deseas y a veces ese control no viene por temas digamos tan claros que a veces pensamos la prohibición la prohibición directa te prohíbo que lleves tal ropa te prohíbo que vayas a tal sitio te prohíbo que no vayas con tus amistades a veces son cosas mucho más sutiles es decir me hago un poco la víctima cuando te vas con tus amistades de que me da mucha pena que te vayas y entonces provoco en ti que te sientas culpable cuando vas con otras personas o tal vez te digo que yo siento que te quiero a ti mucho más porque a mí no me preocupan tanto las otras personas y tú a mí no me quieres tanto porque necesitas de tus amistades entonces hay cosas muy sutiles que nos pasan desapercibidas ahí entran dos cosas por un lado el despertar de las mujeres que creo que es algo que bueno llevamos tres siglos de historia del movimiento feminista creo que el despertar de las mujeres está ahí y ahora estamos en un momento del despertar de los hombres y también tendremos que hablar bueno pues que tal vez esa idea de ese modelo que se nos ha vendido del hombre que tiene que ser duro que tiene que ser dominante que tiene que sobresalir sobre los demás que tiene que digamos bueno no arriesgarse a que se le pueda considerar un calzonazo no arriesgarse a que se le pueda ver como que es una persona débil y además todo claro todo ese tipo de connotaciones que se ha asociado al que es un verdadero hombre o un verdadero macho en ese sentido bueno que se incentiva pues el tema de la violencia es algo que se incentiva dentro de ese tipo de cultura como si los hombres tuvieran que comportarse de esa manera dominadora de esa manera violenta y que las mujeres son algo que les pertenece en lugar de seres humanos que están a la par por lo tanto yo creo que tenemos que cuestionarnos que tienen que hacer los hombres como se plantean también cuáles son los beneficios del feminismo para ellos de empezar a trabajar las emociones de empezar a trabajar el poder mostrarse débiles porque todos tenemos problemas a lo largo de nuestra vida y creo que que eso es algo que cuando sabemos aceptar que tenemos algo que no podemos sostener por nosotros mismos necesitamos al resto del grupo creo que eso es algo que ha salido con mis compañeras no la importancia de lo colectivo la importancia del grupo bueno pues en los hombres tal vez también haga falta ese trabajo de la ternura de la emoción de él a veces no puedo porque el mundo tampoco o sea nos ha dicho que los hombres todos lo pueden o deberían de hacerlo porque si no eres débil bueno pues creo que ahí hay un trabajo y probablemente si empezáramos a trabajar más profundamente en estas cosas lograríamos erradicar poco a poco lo que es la violencia de género la violencia dentro de la pareja yo me casé muy joven fue cuidar siempre cuidar pero yo siempre he sido una mujer como muy muy reverde muy inconformista entonces yo si he estado en otros colectivos pero era el colectivo que a mí era de mujeres también los colectivos pero no era lo que yo andaba buscando porque era como salir de mi casa y estar dos horas pues haciendo puntos o haciendo pintura en tela que me parece muy bien que no lo veo mal por supuesto que no lo veo mal pero yo yo me quería era otra era otra historia era otra cosa lo que yo necesitaba entonces yo en el café feminista pues he encontrado a mis iguales yo me siento muy identificada con mis compañeras con las niñas jóvenes porque las admiro porque están muy preparadas y a mí me da cosa digo quien pudiera volver para atrás y avanzar como están avanzadas ellas con las compañeras que somos más o menos de la misma edad pues todas más o menos vamos en el mismo la misma sintonía entonces yo me encuentro muy identificada en el café porque yo en el café se habla de mujer empoderada cuando tiene un suerdo cuando no depende de nada pero es que yo a mí no me dieron opción para poder estudiar para poder empoderarme entonces yo creo que mi empoderamiento llegó cuando yo entré en el café feminista Están pensando en mujeres muy profesionales muy entregadas a la ciencia a su trabajo a su profesión y está descuidando otros aspectos como es la maternidad el cuidado de los hijos no es incompatible una cosa con la otra si se comparten todas las tareas si se comparten todas las tareas si hombre y mujer compartieran esos cuidados básicos como el cuidado de los niños el cuidado de la casa esas necesidades básicas de alimentación de higiene si ambas las compartieran ambas personas tanto los hombres como las mujeres podrían formar parte de ese proceso proceso de desarrollo personal y ninguna de las dos partes se sentiría excluida de ninguna actividad yo creo que eso es importante como profesora como medio de educación aunque no tengan mucho que ver con mi asignatura me gusta hablarles del papel de la mujer el lenguaje inclusivo aunque muchos renieguen de ello yo pienso que es muy importante lo que no se nombra no existe nosotros en el instituto sabéis que hay muchas actividades que son interdisciplinares entonces se trabaja siempre el feminismo sobre todo el 25 de noviembre contra la violencia de género y por supuesto el 8 de marzo se trabaja también en el instituto se hacen canciones se hacen carteles y entonces pues desde el departamento de francés que es donde yo trabajo pues siempre siempre se colabora en estos dos días el movimiento feminista y muchas feministas estamos por un mundo en el que todo el abanico de las posibilidades humanas las podamos disfrutar absolutamente todas las personas y que también podamos empezar a cuestionar todas aquellas cosas que perviven que son valores negativos en nuestra sociedad y que empecemos a cuestionarlo para construir sociedades que sean más justas muchas gracias